En el mundo globalizado en el que vivimos, cada vez es más necesario profesionales que tengan amplio conocimiento en las tendencias de negocios internacionales. Estos profesionales son los encargados de desarrollar estrategias que permitan el manejo administrativo y el crecimiento de una industria, sector o mercado, tanto a nivel local como internacional. Catalogada entre las primeras en su clase en Puerto Rico, la Escuela de Negocios y Empresarismo de la Universidad del Turabo ofrece maestrías en negocios internacionales y gerencia de proyectos. Las prestigiosas acreditaciones que posee le abren las puertas al graduado al mundo internacional de los negocios. La escuela le ofrece al estudiante experiencias como internados fuera de Puerto Rico y cursos de simulación de negocio virtual, lo cual le permite estar capacitado para el campo laboral en o fuera del país. Si ser un profesional de negocios y empresarismo es tu pasión. Ven al Turabo, una universidad completa.